El pediatra Marvin García manifestó que las principales atenciones que están brindando en las consultas pediátricas son las enfermedades diarreicas en menores de 5 años, así como las enfermedades respiratorias. Lo que debemos de incrementar son las medidas de higiene en la familia, sobre todo el lavadito de manos, la limpieza de la superficie, el consumo de agua que no esté contaminada, el lavar los alimentos es muy importante y enfatizar en lo que son las medidas para evitar las complicaciones en estos niños, el uso del suerito oral, el manejo de la fiebre, garantizar que el niño esté alimentándose, aunque sea con aquello que a él le guste más, pero garantizar que el niño se mantenga bien alimentadito para evitar las complicaciones y que tenga que derivar en una hospitalización que quizás se puede evitar. En cierre de invierno siempre se incrementan las infecciones respiratorias, sobre todo las de tipo viral, porque se incrementa la presencia del influenza virus, sobre todo en la parte norte del planeta, en el hemisferio norte, comienza la temporada de frío, el otoño y el invierno, que luego nos acompaña en diciembre, que es el invierno nórdico, ¿verdad? Y se incrementa la presencia de infecciones respiratorias, debemos de tener cuidado con la influenza, debemos de tener cuidado con los adenovirus y con muchos virus respiratorios. García dijo que los padres de familia deben de estar atentos a los signos de alarma de esta enfermedad, ya que de no hacerlo puede conllevar a algunas complicaciones. La presencia, por ejemplo, la aparición de signos de alarma debe estar muy pendiente el papá, porque puede derivar en una complicación, por ejemplo, los niños con infección respiratoria superior pueden derivar en una neumonía perfectamente, los niños con diarrea pueden tener deshidratación y requerir después nutrición parenteral o, perdón, líquidos parenterales para garantizar una recuperación adecuada, puede llevar a falla renal, puede llevar a parálisis del intestino y el niño empieza a distenderse, sobre todo en aquellos que están vomitando muy seguido. Noticias 12, Darlin Telles.